Pokémon, gotta catch him more I got it's one ball that's true You teach me and I'll teach you Pokémon, gotta catch him more Gotta catch him more Pokémon Hola a todo el mundo gente, ¿cómo están? Un saludo gigante para todas y para todos Espero que estén super rica-ta-gota bien Tuvimos un capítulo impresionante en el episodio pasado Espero que este capítulo siga igual de God Yo tengo que ir a curar a mi equipo porque estamos Pero bueno, estamos de la que te heady De la que te heady, weón Ruta 11, entonces, la senda de los reflejos Por aquí ya hemos estado otra vez, ¿no? Sí, 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 de hecho hemos peleado con esta people Tenemos una valla sidra Tengo que... A ver, me voy a poner repelente Porque paso de estar peleando con bichos aquí Bolsita Repelentito, super repelente Ahí tenemos Tenemos que ir a curar a nuestro equipo Que está... Lo dio todo Nuestro equipo lo dio todo Y más, de hecho Vamos Tengo que entrar a esta cueva todavía Porque por aquí que había Ah, bueno, acá esta chica que hay que combatir Pero no, 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 no No, si tenemos que ir a curarnos, gente Tenemos que ir a curarnos No voy a combatir contra ti, amiga Lo siento Por acá que había Nada más Solo tenemos que entrar a esta caverna Vámonos Huevita reflejos Ya pasamos por aquí ¿Se acuerdan? Podemos acortar camino Aquí había una chica que nos curaba, ¿o no? Sí, otro repelente Aquí había una chica que nos curaba Una nido, ¿vale? No está mal No me acuerdo Si sí o si no, gente Pero creo que había una chica que nos curaba Por aquí podemos andar Sí No había nada Había un objeto ante ahí Eso sí recuerdo No, maldición Ah, qué rabia No vi No vi la estalactita Lo siento, Wobat Pero no No pelearé contigo, bro Está al 21, bro Que te voy a reventar Eh, huimos Huimos Veamos Esa era la que nos curaba Pero No podemos salir por ahí Veamos Por aquí Por aquí Por ahí Por ahí Ahora sí Está en oscura Si no me equivoco Está en oscura ¿O no? No, está en oscura Maldición Pero por aquí podemos salir ¿O no? Ya salimos por aquí Directamente Sí, sí Aunque yo podría haber volado Soy muy imbécil Eh, no No me mete otro repelente Me curo Me curo De una Por favor Cura a mi puchamón Tendré que ir a hablar Con Con el profe Cipres Asumo que sí Asumo que tendremos Que ir a hablar Con Cipres ¿O no, gente? Veamos Mapa Estábamos En Pueblo Cromlech Nos queda A ver Ciudad Romántica La hicimos Pueblo Reflejo También El gimnasio Fluxus Está hecho Tenemos que ir A Pueblo Mosaico Pueblo Mosaico Ciudad Fractal La Villa Pokémon Calle Victoria Sí, 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 sí Gente, tenemos que ir acá Tenemos que ir acá Y llegar Hasta Pueblo Mosaico Azumo Azumo Pokémon Migue Usar el movimiento Vuelo Y nos vamos A Ciudad Fluxus El gimnasio de Fluxus Está hecho Así que Vamos como avión Vamos como avión, gente Estoy feliz, como una lombriz Este ha sido un bloque redondísimo Entretinido, rápido Fluido Bien, fluxos está hecho Eh, mensaje en el emisor Cipres Hola, ¿qué tal? Quiero comentarte una cosa, pero prefiero hacerlo en persona Ven a verme a Pueblo Mosaico y hablamos Ok, voy a Pueblo Mosaico De hecho, me dirigí hacia allá Cipres Me dirigí a Pueblo Mosaico, bro Voy para allá Rápido, como Eh, ¿no puedo pasar por aquí? Ah, sí, sí puedo Ya puedo, antes no podía Ruta 18, ¿podemos capturar Pokémon aquí? ¿Este quiere pelear? Caminos de piedra, caminos de acero Cuando mis pisadas resonan, yo me alegro Ah, no, no quiere pelear Eh, corte, aquí debe haber algo Aquí debe haber algo Cortamos Espero que sea una MT de locos Eh, vayas Bien, vaya Wallot Y podemos Eh, haciendo patinaje Podemos Bien Objeto Más PP Me sirve Me sirve mucho ¿Por aquí podemos salir? Sí, sí, sí ¡Ey! Tenemos zona de Captura aquí Primer Pokémon de ruta Yo no digo nada Yo no digo nada Ya, mira Los Duran me valen Nada Los Duran me valen Ñonga Pero el resto de personajes Sí me importan Voy a ir Con lanzallamas Sobre un Duran El Gel Armor Lo voy a capturar Lanzallamas Al Duran Pa' tu casa Pa' tu casa Cortes Furia Ok Agilidad Me la pela Me la pela Pero enormemente Garra Metal Le están pegando Al Al Geat ¿Por qué le pegan Al Geatmore? Se están pegando Entre ellos What the fuck Pues bien Mejor me lo hacen Mejor Y más fácil Me lo hacen Yo voy a pegar Otro lanzallamitas A este Duran De acá Ahí está Ah, ya entiendo Por qué le pegan Weón Imbécil Son hormigas Y él es un oso hormiguero Ahora lo entiendo todo Qué buena referencia Gente Qué buena referencia Ahora caigo Que soy idiota Buah 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 Pero cálmense Duran Cálmense Duran Por favor Que lo quiero capturar No se lo mochen Antes que yo Buah Qué buena Qué buena Le pego Un lanzallamitas A este Duran De acá Qué buena Weón Lo encuentro genial Lo encuentro genial Genial Ahí está Agilidad Ok Usa atadura Y lo falla Porque ya está sufriendo De atadura El Duran Ese Ahora le pego Lanzallamas A ese Que queda ahí Y capturamos Al Hedmor Ojo Hedmor Buen Pokémon Me gusta Me gusta Tanquecito Tanquecito De fuego Duran Para tu casa Duran Para tu casita Que te vaya bonito Cuídate mucho Fue un gusto Fue un gusto Panic Sube el 60 Panic Eh Cuando Dejas de subir De nivel Bolsa Pokéballs Le vamos a tirar No pero Porque una Maya Balcea Eres tonto Una Ocasoval Porque estamos De noche Supongo que Supongo que servirá Ocasoval Ojo Uno Dos En serio Se liberó Pensaba que lo tenía Pensaba que no tenía Giro fuego Míralo Ojo Buen set Buen set Tiene Vamos a ver De nuevo Otro Ocasoval Tenemos Cinco Todavía nos quedan Vamos Uno Dos Tres Capturadísimo Capturan Capturadísimo Pero de una De una Espectacular Qué buen Puchamón Qué buen Puchamón Gente Ponemos un mote Sí por supuesto Que le vamos a poner Un mote Cuaderno de los motes Lo tengo Lo tengo Car Ahí está Pim Transferido a la caja Bien 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 Primer Pokémon De ruta Capturado Y yo soy feliz Esta florcita Segundo Pokémon De ruta Segundo Pokémon De ruta Gente Un Slantlatch No estoy mal No 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 me No me No me cae Nada mal Es un Pokémon Veloz Que podría Reemplazar El Crucito En caso de No me cae Nada mal A ver Está el 45 Ojo Golpe roca No debería De Bien Bien Le quita poquito Y le baja la defensa Ok Giro bola Ok No es muy eficaz No nos hacemos mucho daño Así me gusta Golpe roca Pim pim Pam pam Con paciencia salida Usa excavar Me la pela Porque no me va a pegar No me va a pegar Eh Yo voy a usar Pon los Loles Otro golpe roca Ahí está No me afecta Le pegaré otro golpe roca O lo mato Creo que lo mato Porque le bajé la defensa Voy a tirarle Una Ocasual Aprovechando La oscuridad de la noche Pero cuidado Que está el 45 Puede ser que no entre Uno No, 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 no Está difícil Hay que tirarle Una ultraval Uy, danza espada Cuidado Cuidado que se pone serio Tiene buen set Tiene buen set Excavar Danza espada Tiene buen set Del men Pokeballs Vamos a tirarle Una ultraval Claro que sí Ultraval Captura de porfa Uh, sí Captura crítica Esto es captura crítica Gente ¿Qué? ¿Crees que se había movido Como captura crítica? Estoy loco Se oculta bajo tierra Maldito Maldito A ver ¿Qué Pokémon podría hacerle daño? Pero muy poquito Tóxico no lo va a entrar Dante Con barrera espinosa Creo que lo mata No, no me queda más que Simplemente pegar golpe roca Esperar un turno más Y ver si lo podemos capturar Pero me gusta ese Sandlatch Ojo Me gusta Vamos Tenemos altas ultraval Así que Roguemos No me acuerdo si compré turnoval Si compré turnoval Podríamos ocupar una Al siguiente turno Capturado Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Los dos Pokémon de esta ruta Han sido capturados Gente Qué buen Pokémon Me gusta mucho Me gusta mucho Mote Ya está Tengo mote Tengo mote Sí Tengo mote Sí Mote Sí Mote Sí A ver Ahí está Me pica la nariz Creo que estoy Creo que estoy Un poco resfriado Creo Creo Bien Tenemos dos Pokémon En esta ruta Me voy a poner Inmediatamente Inmediatamente Un repelente Bien Y creo que tenemos Combate aquí Ojo Sí, 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 sí Madre mía Menudo retraso que llevo No puedo Antetenerme Aparta Amiga Que tenía el camino libre Tú te decidiste Esquiar Porque no sé Porque te guste Granbull Bien Bien Fácil Sencillo Para toda la familia Ojo Intimidación Y está el 48 Veamos Vuelo Vuelo Nos ahorramos De que nos golpee Golpecabeza Vuelito Ojo Como lo aguanta Furia Me la pela Fue crítico Ocupamos Vuelo Rugido Me la pela Bien Pa' tu casa Granbull Que te vaya bonito Que te vaya bonito Subimos De Bueno Miguel 64 Bestia Una Bestia Un DDN Cambiamos De Pokémon Claro que sí Vamos Cruzito Cruzito va a ser Más rápido Y muy Mortal Muy Mortal Cruzito Pobre DDN Me da pena Pero Bro Bro Lo siento Terremotoro Terremotoro De aquí a la eternidad Que te vaya bonito Que te vaya bonito Estamos hecho Unas bestias Gente ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ahora que no pienso ¿Dónde estoy? Me encantan Estos personajes Así Que no saben Dónde están Pero Roquitas Esta roquita Me llaman la atención Golpe roca Podemos andar por las vías del tren ¿Habrá algo aquí? Esto es en desuso Esto de aquí Nada Esto de aquí Nada Esto de aquí Nada Podemos entrar ¿Podemos entrar aquí? Sí Claro que podemos Ok La partimos Piedra dura Bien Ojo Ojo Que está oculta Ahí esa piedra dura Aquí hay un men Ok Y un objeto Defensa X Me la pela Me la pela Pero enormemente Y aquí adentro Habrá algo A pelear contra este men Y hay una Y hay una Ojo Hay una caverna Ahí A la cual podemos entrar Si tiene otro nombre Podemos capturar Pokémon Ahí Aunque yo tengo un equipazo En este momento Que dudo que necesitemos Más Pokémon Pero por si acaso Nunca está de más Si sale algo muy bueno Vuelo Si sale algo muy bueno Ojo Ojo Yo no digo nada Para tu casa Saug Que te vaya bonito Y supongo que tendrá Un Tro También Ah no Un Pangoro Eh Pa 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 Pangoro Sigo luchando Total Un vuelo Igual lo revientas A Pangoro Que bonito es Pangoro Me gusta mucho El diseño de ese Pokémon Me gusta montones El diseño de Pangoro Puño incremento Me la pela Pa tu casa Pangorito Que te vaya bonito Que te vaya muy Pero que muy bonito Fuiste bueno Por galletas Las que me he llevado Fuiste bueno bro Dos mil cuatrocientos Bueno Yo no he visto Cuanto dinero Llevamos Pero De que estamos Millonarios Estamos millonarios Yo no digo nada A ver que hay aquí adentro Tiene otro nombre esto Cueva de desenlace No habíamos venido A la cueva de desenlace A un gente Creo que no Si Que alguien me lo diga Porque yo no recuerdo No podemos bajar aquí No podemos bajar aquí No podemos bajar aquí Y por aquí Una gema normal Ok Para mejorar los ataques De tipo normal No hay por aquí Aquí creo que aquí Este es un evento Para un pokémon No Ah por aquí podemos bajar Escama dragón Ojo Ojito Escama dragón Para mejorar los ataques De tipo dragón Si no me equivoco Alguien que me Yo no sé Si la cueva Allá habíamos entrado A la cueva de desenlace Me voy a poner repelente Porque no me acuerdo Ustedes me dicen Si Si de verdad Ya capturamos un pokémon O ya habíamos entrado A cueva de desenlace Me avisan Me avisan Para acá no había nada más Eh Pueblo mosaico Ya llegamos Guau 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 Gente Lo que se viene Pasamos a curar Rápidamente Lo que se viene Curamos Eh Tenemos científicos Y podemos comprar Tres objetos curativos En esta tienda Recordémoslo Tres restauratos Pero de cabeza De cabeza Gracias a la enfermera Joy Amigo Una máquina Para convertir A las personas En pokémon ¿Tú crees que eso Le interesaría a alguien? Eh Si es bro A mucha gente Le interesaría Créeme ¿Sabes lo que pienso yo? Cuando nosotros Cambiamos de pinar Como los pokémon Cambian de forma Ok Si tú lo dices Si tú lo dices ¿Cuánto dinero tengo Pua Somos millonarios Gente Ultraval ¿Cuántas llevamos? Mira Por solo llevar Las 20 justas Ahí está Restaura todo Podemos comprar Tres Compramos Tres Ahí está Antídoto ¿Cuántas llevamos? Ocho Voy a comprar Dos para llevar Los diez Antiparalizador ¿Cuántas llevamos? Trece Vamos bien Despertar Dos Vamos bien Antiquemar Dos Vamos bien Antihielo Trece Vamos bien Cura total De este hay que comprar El tiro Porque estos sirven Para todos Ahí está Repelente máximo ¿Cuántas llevamos? Veintitrés Estamos bien Vámonos Vámonos A la reche Guapo Guapo Agente Tengo emoción Tengo emoción De terminar este Loque Ey Ey Y este Y este Los movimientos más potentes Tienen menos PP Es decir Puntos de poder Ese tipo de casos Los entrenadores más duchos Suelen utilizar un más PP Y no me regalas ninguno Maldito ¿Conoces las habilidades Que impieno ir al Pokémon Durante un combate? Jeje Pues no suelta el efecto Contra los Pokémon De tipo fantasma Sabe Veamos Veamos esta gente Quiero mimitos Oye ¿Tú no tendrás un Pokémon Que conozca? Moflete estático Eh Creo que sí tengo Pero no te lo daré Me encanta ver la televisión Samurai Poké No me pierdo en un solo episodio Ah ¿Quién tuviera la habilidad Pokémon? Yo sería feliz con Mutatipo Mira En mi otro log Que tengo Mutatipo Pero Me encantaría ser un Pokémon Y así pasar horas Y horas al lado de mi amado Señora Señora Qué triste Eh No No me pongo otro rebelde Vámonos Pobre señora Quiere estar con su amado Pero Pero su amado Está enamorado De los Pokémon Eh Miren la música Que le poner a Cifres Creo que es mi obligación Pedirte disculpas Por todo lo que ha pasado Con Lyson Lo siento de veras Y otra cosa que quería decirte Muchas gracias Todas las personas y Pokémon del mundo Te estarán realmente agradecidas Además al desbaratar los planes del Team Flare También se lo has logrado salvar a Lyson Yo ya sabía que en el fondo Lo que él realmente deseaba Era crear un mundo hermoso Tal vez sea cierto Que si la población humana Y de Pokémon Sigue creciendo Llegará un día En el que alcancemos El límite de recursos disponibles En caso de que alguno sucumbiera a la codicia Se vería obligado A poder darse los recursos ajenos Pero eso no sería más que una huida hacia adelante Al final Los recursos se terminarían igualmente Y no se podría ni siquiera robar a los demás Lo que yo quería es que dejase a un lado su ego Y ayudara a todo el mundo a alcanzar nuevas cotas Pero nunca conseguí inculcarle ese concepto de perseguir la verdad Yo también soy en parte responsable Bueno Japsa Dejémonos de sermones Ha llegado el momento De que tu equipo Pokémon y tú Me demostré Yo no digo nada Yo no digo nada Enfrentamiento contra Cypress Tres Pokémon Venosaur Fácil Fácil Mira Venosaur, bro Pirotecnia Pirotecnia para ti, bro Para tu casa Lo siento Venosaur Te amo Te quiero mucho Pero para tu casa Pero para tu casita Curso del 60 Espectacular Blastoise ¿Cambiamos de Pokémon? Sí, por supuesto Sí, por supuesto Dante, ven aquí Haz acto de presencia Y destrozas Blastoise Qué buenos Pokémon Los de primera generación Peebull Nunca, jamás De los jamases Serán vencidos Ahí está Tanque contra tanque Pero Uff Uff Dante sube el 61 Espectacular Espectacular ¿Qué va a sacar? Un Charizard ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, cambiamos de Pokémon Vamos con Kurt Y reventamos a ese Charizard Le voy a dar con Surf Yo creo Surf lo revienta Surf lo revienta Es más rápido Ojo Lanza llamas Surfete Y claro que sí Claro que sí Dime que me regalas Un Venosaur Y un Blastoise Y que amo a mano Profesor ¿Se imaginan? Viene ahí Troxor del 61 Fuiste bueno Me dejas boquiabierto Veo que tus Pokémon y tú Tenéis una relación Que os hace crecer aún más De lo que creéis De hecho Estela es tan cálido Que Azul es lo que Os hace tan fuertes Somos unos Cracks Es verdad Tenemos un equipo de Cracks Vaya Te has vuelto bastante fuerte Además se ve que esta Profesas tanta devoción Como confianza por tus Pokémon He ocultado un tesoro En este lugar Si te seduce la idea Prueba a buscarlo Y ahora discúlpame Quiero agradeceros Como me merecéis Que le hayáis plantado cara Al Team Flare Y que hayáis salvado a Kalos Para eso tengo que ultimar Ciertos preparativos Ojo Gente Mañana vamos a buscar El tesoro que nos dejó Aquí Simple Que de seguro Es algo muy bueno Lo dejo por acá Un besito gigante Gracias por apoyar esta serie Los quiero un montón Y nos vemos En un nuevo video Adiós